¡Aplausos! ¡Colímica y bolas, pongan en AS. Brasil, es cello malo, por mí. ¡No viv standards, no hablo de ninguno! ¡Me lo habla corre con Roma, no hablo de corazones! ¡Me lo dice mucho! ¡Bas si activa el asunto! ¡Bas si activa el asunto! ¡Bas si activa el asunto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!